Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, tengo en esta ocasión el alto honor de hacer uso de esta tribuna para venir a tocar un tema de la más alta importancia para el país y para los trabajadores. Me refiero al tema de la salud y seguridad en el trabajo. Lo que está aconteciendo en el ámbito laboral de nuestro país es preocupante, ya que de acuerdo con cifras publicadas en el año pasado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, México ocupa el primer lugar en estrés laboral a nivel mundial. Se ha precisado que las causas particulares del estrés laboral son exceso de trabajo, horarios estrictos e inseguridad laboral, malas relaciones con los compañeros, cambios constantes de jefes, tal como sucede con el outsourcing y, sobre todo, a la disponibilidad que de facto se someten los trabajadores a recibir instrucciones y regaños en horarios fuera de su jornada laboral. En este sentido, el estrés en el trabajo ha repercutido negativamente en la salud de los trabajadores, ya que debido a él se originan padecimientos fisiológicos como trastornos digestivos, aumento en la tensión arterial, dolor de cabeza que a la postre provocan enfermedades cardiovasculares y gastrointestinales. Asimismo, en lo que toca a la salud mental, también se generan daños como aumento de angustia, irritabilidad, confusión, cansancio, depresión, intranquilidad e insomnio, lo que viene a dar como resultado el ausentismo laboral. El estrés, el acoso, el malestar físico y psíquico que sufren muchos trabajadores y trabajadoras son resultado de una mala organización del trabajo que no atiende las recomendaciones para mantener un buen ambiente social en el centro del trabajo. Recientemente, se ha reconocido a estos factores psicosociales, entre ellos el estrés y la violencia laboral, como las principales complicaciones para la salud de los trabajadores y el buen funcionamiento de las unidades económicas para las que trabajan. Afortunadamente, y con gran tino, el gobierno federal ha emprendido acciones para enfrentar esta problemática en los centros de trabajo, como la expedición del nuevo Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde se defiende y se definen a los factores de riesgo psicosocial en los que figuran la violencia laboral y el estrés grave. No obstante de reconocer la preocupación de las autoridades laborales, calificamos de urgente necesidad que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social emita la norma oficial en la materia, para así pasar de la recomendación a la observancia general de las disposiciones jurídicas que permitan imponer medidas coerectivas a los empleadores para tener una mejor organización y prevenir los riesgos de trabajo. Concluyo. Como perteneciente al sector obrero y al revolucionario institucional, es un deber ético, por la lucha histórica que nos identifica, impulsar los instrumentos legales que brinden un mejor desarrollo psicosocial para la clase trabajadora a la cual le debemos el gran desarrollo de nuestra nación. Por ello, exhortamos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que emita la norma oficial para atender los factores de riesgo psicosocial lo más pronto posible. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, diputado Llerena.